... Bueno señores, estábamos con Julio Contegrán, procurador de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué tal Julio? Hola Eduardo. Gracias por venir. Sé que tienen novedades, últimas novedades. Se acaba de producir un allanamiento de los dos previstos y fruto del allanamiento, la primera detención de las dos que habíamos solicitado al juzgado de garantías. Y en estos momentos se va a realizar el segundo allanamiento y esperamos que tenga también un resultado. ¿Esto tiene que ver con el crimen de Lourdes? De Lourdes, efectivamente. El de Tamara está detenido, lo mostramos. El de Tamara está detenido o fue detenido al poco tiempo de que se produjo el episodio. Bien. Y en este caso, bueno, estamos detrás de una segunda persona que habría participado del homicidio de Lourdes. Después habrá que detectar, determinar, en función de la prueba, que intervención tuvo cada uno de ellos. ¿Se sabe la edad de este delincuente? No la tengo. Nosotros, la primera información que tuvimos era que eran personas de aproximadamente 30 años. No eran menores. Pero esto hay que chequearlo, no lo puedo confirmar. ¿Qué sabe de ambos casos? ¿Cómo ocurrieron? Así le contamos a la gente que recién está llegando a su casa. El primero de los casos se trata de un delincuente que aparentemente habría iniciado una suerte de raíz delictivo. Cometió un delito en el barrio donde vivía esta chica con su pareja y su padre. Después de ese delito ingresa en la casa. Allí se produce una situación de forcejeo con el padre. Interviene la chica, delincuente, toma alguna de las armas. Las tres personas, la chica, la pareja y el padre eran integrantes de la policía local. Hablamos del caso de Tamara. Tamara. El primero, Glew. En Glew. Glew. Y allí tenían, por supuesto, armas ellos. Las reglamentarias. Las reglamentarias. Y fruto de esto se produce la muerte de la chica y una lesión de la pareja de la chica. Este hombre toma dos armas reglamentarias que había en la casa y se retira. La descripción es una descripción casi de película porque según la información, él se arroja por la ventana y de allí sale a buscar otro punto de contacto del delito y comete un delito en zonas cercanas y después es aprendido. Y se encuentra hoy aprendido en situaciones reales. Es en 18 años. Con antecedentes pesados, ¿no? Hasta de violación. Con antecedentes pesados, no, de delitos contra las personas y patrimoniales y el delito de violación que se estaba investigando. De una señora mayor. Exactamente. Exactamente. Que se estaba investigando. Bien. Esa es la situación. En el otro caso, la descripción que tenemos es que... Lourdes. Lourdes estaba... Había terminado con su trabajo de adicionales. Estaba en una parada de colectivos esperando el colectivo para regresar a su casa, aparentemente. En esa parada habría... Había habido otras personas. Las personas, que son las que han aportado los datos para las actividades que acabo de mencionar, que son las de última noticia. Un coche viene en contramano por la calle Quintana, que es una calle paralela a una colectora allí en Ituzangó, por si alguien conoce la zona. Zona oeste. Sí. Se detiene y baja de atrás una persona que enfrenta a los que están en la parada. Se retiran, se escapan las otras personas y queda la escaramuza con esta chica y es herida. La bala, el orificio de entrada es por encima del chaleco... ¿En el cuello? En el cuello. Por encima del chaleco de seguridad. Bueno, y se retiran, les sustraen el arma reglamentaria y se retiran. Este auto es el que nosotros estuvimos buscando, con alguna referencia menor en las cámaras de seguridad, porque no tenían buenas imágenes. Y sobre todo con los datos testimoniales y con otra pesquisa que se hizo por parte de la policía y por parte de los fiscales. Y ya tenemos entonces... Le quiero mostrar, le quiero mostrar, nosotros ya tenemos la foto del detenido. Mostrémoslo. Este es el delincuente encontrado por la policía de la provincia de Buenos Aires. Lo detuvo hace instantes, tal cual como lo acaba de corroborar y confirmar el procurador de la provincia de Buenos Aires. Fue aprendido allí en la localidad de Ituzaingó, tras una investigación que incluyó testigos, cámaras de seguridad, o sea, todas las pruebas. Sí, se trabajó muy rápido en 24 horas y pudimos obtener esta prueba que va a sustentar ahora el pedido de detención, que es la transformación de la presión en detención. Y en función de eso avanza con la situación procesal. Tiene antecedentes, como siempre, como en la mayoría de los casos, tiene antecedentes. Tenemos que confirmarlo, sí. En noviembre del 2017, aparentemente una causa por portación ilegal de arma de guerra, radicada en la UFI número 1 de Ituzaingóf. Juzgado de Morón. Sí, esto ahora nosotros formalmente solicitamos la averiguación antecedentes para poder, en función de eso, mantener la detención. Lo que estoy notando de un tiempo a esta parte es que hay muchos casos de policías o locales o de la provincia de Buenos Aires, tanto hombres como mujeres, que son asaltados y les roban las armas reglamentarias, los chalecos. Esto ha sucedido siempre, Eduardo, en realidad. Un objetivo de los delincuentes es cualquier persona que dentro del sistema estatal actúa en contra del delito tratando de prevenirlo o de disolverlo o eventualmente de perseguirlo y sancionarlo. Objetivos en este sentido, somos todos los que integramos el sistema del Estado en esta línea. Sean los fiscales, mis fiscales, los integrantes de la Procuración General, los jueces y sobre todo las fuerzas de seguridad, en sus distintos niveles, provincial y estatal. Y que en esa línea hay episodios recurrentemente que tienen que ver con estos casos. Julio, la orden suya como jefe de los fiscales de la provincia de Buenos Aires es de mano firme, ni siquiera le hablo de mano dura, porque parece que es mala palabra, ¿de mano firme con los delincuentes? Yo tengo una situación, o enfrento una situación profesional que en realidad me permite estar muy favorecido desde el punto de vista del diseño de la estrategia de la política criminal. ¿Por qué digo esto? Porque el modelo del Ministerio Público en la provincia de Buenos Aires solo tiene un parangón en la provincia de La Pampa y es absolutamente atípico. No se da en la nación, no se da en la capital, no se da en las otras provincias. ¿Cuál es este modelo? Que nosotros tenemos dentro del Ministerio Público, fiscales, defensores, asesores de menores y curadores de incapaces. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros trabajamos el diseño, tenemos que trabajarlo para el equilibrio que implica la totalidad de los operadores del sistema. De modo tal que, cuando trabajamos con los fiscales, nosotros estamos dando las instrucciones necesarias como para que la tarea de investigación. Además, y esto lo va a entender muy bien usted y la gente, entiendo también, en un régimen como es el de la provincia, que es el sistema acusatorio. Nosotros tenemos la acción en manos de los fiscales, cosa que no sucede en la nación. Exactamente. Entonces, los fiscales... La de los jueces. Exacto. Nosotros tenemos la disponibilidad y tenemos que equilibrar con el trabajo nuestros defensores oficiales. En la enorme mayoría de los casos en la provincia, la defensa es pública. Es decir, mis defensores. Que actúan con mis fiscales, entonces tenemos que lograr el equilibrio. Pero es así. Su antecesora, las... Es más, tendría que buscarlo en mis archivos, pero las órdenes internas a los fiscales eran siempre a favor de los delincuentes. Nunca a favor de la gente honesta. No, no es nuestro caso. No es nuestro caso. Nosotros creemos en una política criminal objetiva, que en realidad transforma el proceso en una búsqueda de la verdad objetiva. Y la verdad objetiva es el descubrimiento de las circunstancias que llevaron al delito, los autores y, por lo tanto, el cumplimiento de las sanciones que las normas prevén. O sea, mano firme. Mano normativa, mano legal. Es decir, actuar dentro de la legalidad. Nosotros tenemos, dentro del régimen de la ley orgánica del Ministerio Público en la provincia de Buenos Aires, un objetivo primario que es la custodia del interés general. Y en este sentido actúan los 8.600... ¿Y tiene fiscales que se le retoban ante esas líneas? No, nunca. No, digo, porque veo que hay toda una línea zafaroniana... No, no. ...y de Arlañán y de Zain y compañía que son pro-delincuentes. No, no. Yo participo, yo trabajo a partir de mis 19 fiscales generales y 19 defensores generales, pues son 19 los departamentos judiciales. Claro. Entonces, las reuniones de trabajo periódicas se hacen con los fiscales generales o los defensores generales y nosotros en ese momento intercambiamos opiniones y definimos la política criminal a partir de lo que nosotros recibimos y cumplen las normas, obviamente, que nosotros transmitimos y las resoluciones que adopto para poder avanzar en cumplimiento de nuestros objetivos. Usted podría...